La suerte Solo le pido a Dios De manera que no me vean y fue el que es un monstruo grande En un monstruo grande día de hoy Ahora vamos a regresar a la iglesia De manera que no me vean y fue el que es un monstruo grande En un monstruo grande día de hoy Ahora vamos a regresar a la iglesia De manera que no me vean y fue el que es un monstruo grande ¡Vamos amigos! Solo le pido a Dios Que el engaño Que el engaño no me sea diferente Que siempre hay golpes de más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Que el engaño no me vean y fue el que es un monstruo grande ¡Gracias!